Me sostengo una vez más en que lo que vive Colombia hoy obedece a un guión criminal y a un guión criminal que es diseñado por el alto gobierno amparado por el establecimiento de poder que está detrás de él, del alto gobierno, soportándolo y aupándolo. Y ese guión criminal apunta a generar el caos y la imposibilidad de vivir en paz y en tranquilidad en Colombia. No nos confundamos. El caos y la imposibilidad de vivir en paz y en democracia en Colombia no viene de abajo hacia arriba. Viene de arriba hacia abajo. Y eso hay que decirlo así, con todo su significado. Hay personas y grupos políticos y grupos económicos y grupos sociales con muchos intereses que no están dispuestos por ningún motivo a que el estado de poder en Colombia cambie. Y ello explica que hoy Colombia, que se precia de ser una democracia formal, tenga la paradoja de un presidente elegido, una gobernadora elegida y un alcalde elegido que parecieran pintados en la pared. Que han sido inferiores al compromiso político que supone aceptar la tarjeta electoral cuando se me entrega la credencial de presidente, de gobernadora o de alcalde. Los tres están siendo invitados de piedra ante el acontecimiento que vive Colombia. No se crea que Duque está gobernando. Duque no gobierna. A Duque le está pasando lo que le pasó a Belisario Betancur en 1985. Solo que a Belisario Betancur le pasó durante una semana o 15 días. A Duque le viene pasando desde el 7 de agosto del año 2018. Y ahora, la silla no se la mueven porque simplemente se la tienen con una manivelita con la cual lo tienen amenazado para que se comporte bien antes de moversela. No creamos la infundia de que tenemos presidente en ejercicio. No hay presidente en Colombia. No hay gobernadora en el departamento del Valle del Cauca. No hay alcalde en la ciudad de Cali. No hay. Han sido inferiores al compromiso político que la ciudadanía espera de ellos. Los jóvenes, el 28 de abril del año 2021, abrieron las ventanas del siglo XXI en Colombia. Y oíganme bien. Cuando yo me refiero a jóvenes y cuando digo que los jóvenes que están hoy representados en esa muchachada de los 18 a los 25 años mayoritariamente, ni soy tan necio, ni creo que los muchachos sean tan estúpidos como para pretender que ellos solitos van a hacer el nuevo país y lo van a gobernar. Pero lo que yo sí estoy convencido y lo vuelvo a ratificar es que este siglo les pertenece a ellos y es para ellos y es por ellos que hay que trabajar. Y estoy convencido que no son tan estúpidos como para pretender que ellos a los 20 años vayan a gobernar el país. Pero son tan lúcidos y serán tan lúcidos como para comprender que no son los que hoy están en el poder los que deben seguir gobernando el país. Eso sí lo ratifico. Y cuando yo hablo de muchachos entre 18 y 25 años estoy hablando de una camada mayoritaria de colombianos, hombres y mujeres, jóvenes que tienen todo el derecho legítimo a que les entreguemos las posibilidades de dibujar un nuevo país. ¿O qué nos hemos creído los que somos hijos de la generación del narcotráfico? Y hablo para personas mayores de 40 años para esos que nacieron en los 80 que son los últimos de la generación que me precede porque yo soy de la generación de los 50 yo tengo 64 años de edad pero hablo que en los años 80 Colombia se abrió de patas al narcotráfico y le dio bendición demoníaca al narcotráfico e hizo las paces con los nuevos ricos e hizo las paces con el nuevo poder e hizo las paces con el nuevo factor cultural de convivencia sálvese quien pueda el más vivo el más abusivo el más armado el que tenga mayor capacidad de intimidación el que tenga mayor capacidad de exterminio el que tenga mayor plata para cambiarle la cara el pelo y hasta los dedos a sus mujeres el que tenga mayor dinero para comprar conciencia de jueces de magistrados de fiscales el que tenga mayor dinero para comprar políticos venales el que tenga mayor dinero para comprar empresarios sinvergüenzas empresarios que hoy hipócritamente se rasgan las vestiduras pero que no tuvieron ningún tipo de encono siquiera cuando comenzaron a ver vecinos ricos nuevos en sus entornos y cuando comenzaron a facturarle a esos nuevos ricos ricos criminales y a fe que muchos se enriquecieron haciendo negocios de facturación con esos nuevos ricos criminales esos que se tomaron a Colombia en los años 80 y que hoy gobiernan Colombia así como Nicolás Guerrero ayer impedía que la fuerza bruta de una policía bruta tumbara la puerta de la biblioteca Nicolás Guerrero así mismo Pablo Escobar desde los profundos infiernos con su pie izquierdo manda una clase en el poder que nos tiene convertidos en una narcosociedad y en un narcoestado y no me voy a callar y no voy a renunciar a mi voz y no me voy a alinear ante ningún consejo de que mantenga las indéresis porque las indéresis están mis palabras porque estoy convencido de que estoy diciendo lo correcto que estoy mirando lo que es y que alguien tiene que levantar la voz ¿será que no basta que la emblemática presencia de ollas comunitarias de huertas urbanas de símbolos como la mano el puño de la resistencia símbolos como la olla que están haciendo también allí en la zona de Puerto Resistencia símbolos como la biblioteca Nicolás Guerrero símbolos como la biblioteca de la loma de la dignidad no basta señores para entender que estos muchachos están pidiendo a gritos que el país no se puede seguir hundiendo que el país hay que rescatarlo 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 de las manos criminales que nos gobiernan de esos poderes fáctricos que tenemos en muchos sectores de la vida nacional ¿será que es un pecado leer un libro? ¿será que es un pecado leer una poesía? ¿será que es un pecado hacer una obra de teatro? ¿por qué no entendemos que las balas jamás asesinarán las ideas? ¿por qué no entendemos que las ideas estarán siempre perennes no importa que no estén presentes quienes nos las pusieron al frente? por eso y por muchas otras razones que me haría largo en este comentario editorial yo me declaro en oposición política bajo mi entera y única responsabilidad y pido anticipo de elecciones en Colombia y ojo pido anticipo de elecciones a los tres niveles a nivel presidencial a nivel departamental y a nivel local nada de revocatorias dejemos esa vagabundería anticipo de elecciones y voy a invitar al maestro Ricardo Sánchez constitucionalista que ya hemos tenido aquí a que vuelva a repasarnos las elecciones de constitucionalismo ese cuentico pendejo de que no se puede porque tiene que pasar primero por el Congreso hay que mandarlo a recoger café también no es así el soberano es el pueblo el soberano es el pueblo el soberano es el constituyente primario y si el constituyente primario decide que hay que anticipar elecciones hay que anticipar elecciones o que queremos un año de crisis nos falta un año señores o mejor un año y un mes porque el 7 de agosto del 2022 será cuando termine este purgatorio en el que estamos viviendo pero que va a pasar de hoy allá o que está pasando el 28 de abril hasta el próximo 7 de agosto habrá empresariado que lo sostenga que lo aguante esos empresarios que no se quieren mojar esos empresarios que todavía siguen pensando que esto se resuelve dando subsidios de 187 mil pesos esos empresarios que creen que esto se resuelve llevando mercaditos a las primeras líneas esos empresarios y esos funcionarios y esos alcaldes que creen que esto se resuelve haciendo anuncios de 3 mil 5 mil 10 mil bequitas para que vayan a estudiar esta parrandada de imbéciles no esto no se resuelve así empresarios vayan al territorio conozcan donde viven y como viven sus trabajadores cooperativistas donde están que no los veo ninguno sale a territorio todos mantienen en oficinas con aire acondicionado hablando paja del cooperativismo hablando paja de la economía solidaria hablando paja de la economía social donde están los dirigentes sindicales hablando por su pueblo necesitamos dirigentes sindicales que tengan menos anteojeras que dejen de pedir reivindicaciones gremialistas que aumento de 5 puntos en la nómina que aumento del subsidio de los que pidan y exijan en el sector donde manejan sus empresas que cambien las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas que hay en la comunidad nacional que está haciendo en Cali el sindicato en Cali por detener la corrupción que hay en Cali yo quiero saber que está haciendo el sindicato pero no con campañas periódicas es con medidas políticas las decisiones públicas se toman con medidas políticas las decisiones públicas no se toman con cafecito en leche y empanadita en conciliábulos y reuniones y por último hago un llamado una vez más a la comunidad internacional en Colombia no nos están escuchando y no nos quieren escuchar y no nos van a escuchar a los muchachos nadie le va a abrir espacio nadie porque la decisión política que ha tomado el partido en el gobierno el establecimiento de poder que tiene a Duque como presidente allí inconcluso no va a estar dispuesta a abrir la cancha para que estos muchachos puedan dibujar el nuevo país y vuelvo a repetir estoy convencido que no son tan estúpidos como para pretender que con 20 años van a ser capaces de manejar el ministerio de Hacienda o van a ser capaces de manejar el ministerio de Minas y Energía o van a ser capaces para manejar el ministerio de Educación sin embargo les recuerdo que Alberto Lleras Camargo fue el congresista más joven que tuvo Colombia y les recuerdo también que Luis Carlos Galán Sarmiento fue el ministro de Educación más joven que ha tenido Colombia y estaban por los 25 años por los 25 años no tenía ni siquiera 40 esos muchachos y muchachas sabrán rodearse de profesionales de expertos de asesores de relacionistas de negociadores que seguramente tendremos 30, 40, 50, 60, 70 años pero que entendemos que nuestro papel ahora es ayudarles a ellos a no cometer los errores que cometimos nosotros para salvar el país para construir el Colombia para darle la entrada a Colombia al siglo XXI la comunidad internacional tiene que entrar a jugar su papel hay que presionar a los gobiernos para que no vendan más armas a Colombia porque las armas las están usando como decía Bolívar para matar a su propio pueblo maldito el soldado que apunta las armas contra su propio pueblo maldito el policía que apunta sus armas contra su propio pueblo porque tienen que exigir que se apliquen las cláusulas compromisorias de los tratados de libre comercio en todos los tratados de libre comercio hay una cláusula compromisoria con el respeto a los derechos humanos que se cumpla que se cumpla y porque tienen que hacer respetar la comunidad internacional misma no podemos seguir estando en manos de una diplomacia de criminales y yo cierro con una pregunta incómoda puntillosa pero necesaria señor presidente Iván Duque señor expresidente Álvaro Uribe Vélez pueden ustedes explicarle a Colombia porque las fotos donde están y porque los videos donde Iván Duque está hablando de su gran amigo el americano el de Florida que resultó comprometido con el venezolano con el que se hicieron los negocios para llevar mercenarios militares retirados y algunos activos a matar al presidente de Haití pueden explicárnoslo se sienten con la obligación y con el deber moral de darle una explicación al país o no lo sienten pueden explicarlo con los militares retirados uno de ellos acusado de falsos positivos y otro expulsado de la jurisdicción especial para la paz pueden explicarnos quien los contrató a que fueron deshonran su nombre deshonran su conciencia deshonran su país res desprecian la dignidad que se les otorgó tiene usted que me escucha y me ve la decisión libérrima en su libre albedrío y en su criterio personal de decir que soy un incendiario y que estoy invitando a que haya más caos o entender que lo que estoy pidiendo suplicando y exigiendo es que hay que cesar la noche oscura que nos abrieron el 28 de abril del 2021 de manera definitiva no aguanta Colombia este año de desestabilización a menos que queramos ver un Fujimorazo al frente a menos que queramos ver un Videlazo al frente a menos que queramos ver un Pinochetazo al frente usted decide y no se le olvide que aunque usted no sea joven y cree que el problema es de los muchachos que aunque usted no sea cura y cree que el problema es de los curas que aunque usted no sea sindicalista y cree que el problema es de los sindicalistas que aunque usted no sea periodista y cree que el problema es de los periodistas aunque usted no sea líder social y cree que el problema es de los líderes sociales cuando se abra los ojos y se percate le están no tocando la puerta sino allanando la casa en ese momento ya no habrá tu tía que valga abra los ojos buenos días vamos a ver